¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez, ya lo sabéis, pero lo recuerdo para los que seáis nuevos. Y los que seáis nuevos, os recuerdo también, podéis suscribir, que no os cuesta nada, que es gratis y siempre tenéis noticias de última hora. Bueno, en este vídeo os voy a contar y os voy a anticipar lo que vais a ver en los próximos 8 minutos aproximadamente. ¿Y por qué 8 minutos? Porque he resumido toda la rueda de prensa y conferencia del grupo Renault sobre vehículos eléctricos, sobre lanzamientos, sobre tecnología en 8 minutos. Una conferencia que ha durado más de dos horas y os la he reducido en 8 minutos y poco. En ello vais a ver cosas como baterías que van a usar. Y os adelanto, Renault no quiere trabajar con las baterías de litio-ferrofosfato, aunque dicen que tienen sus ventajas, pero no quieren trabajar con ellas. Habrá que ver, si tienen la razón, a medio y largo plazo. Otros fabricantes, incluido Tesla, sí que trabajan con ellas. Tenemos novedades sobre el Renault 5, tenemos novedades también sobre el Renault 4, que viene en la parte final del vídeo, no lo perdáis. Y vienen también muchas novedades sobre sus nuevos motores sin baterías raras, asíncronos y con una tecnología en teoría bastante nueva para el grupo Renault. Además también nos han anunciado novedades sobre plantas de baterías, capacidad de producción de baterías, cantidad de coches que estiman vender eléctricos y qué porcentaje del total de los vehículos que van a vender en el año 2030 van a ser eléctricos. Han sido y son muy ambiciosos y sin duda os van a sorprender. Así que no me rollo más, como el vídeo está resumido y está en castellano y en español. Lo vas a tener muy fácil para entender perfectamente junto con las imágenes, sin la necesidad de que se explique paso por paso. Así que viene de seguido, de principio a final, la evolución de Renault Pop, como están queriendo llamar, un toque retro, un toque divertido, un toque exótico. Adelante con el resumen de los mejores momentos y las mejores declaraciones de Luca de Mio y su equipo sobre la revolución de Renault en los vehículos eléctricos. Nos vemos en el siguiente vídeo y si no, en el siguiente directo. Chao, chao. ¿Para qué? Pues bien, hablaremos de vehículos eléctricos, de cómo popularizar los vehículos eléctricos, la Electropop. Y nos viene la inspiración de algunos de los espectáculos musicales que mirábamos por televisión cuando éramos niños, ¿no? Esa es la inspiración. Pues bien, hoy se marca un hito importante para nosotros en Renault y diría incluso para el Made in Europe. Estamos hablando aquí de tres plantas en el norte de Francia que reuniremos para que se conviertan en una de las mayores y más competitivas instalaciones de fabricación de componentes para vehículos eléctricos en Europa. Y a ello añadiremos una fábrica de baterías con una capacidad de hasta 24 gigavatios. Otra mega fábrica en Cleón que podrá suministrar un millón de motores de tecnología eléctrica para vehículos híbridos y eléctricos por año. Y para completar el bucle, las baterías se reutilizarán y se reciclarán en la refactoría de flan. Con nuestros socios Veolia y Solvay, hasta el 80% de los minerales estratégicos reciclados de nuestras baterías al final de su vida útil se reutilizarán en otras nuevas. Nos estamos preparando para alcanzar hasta un 90% de ventas de vehículos puramente eléctricos en 2030. Desde 2009 hemos invertido más de 5.000 millones de euros en electrificación y tenemos previsto invertir más de 10.000 millones de euros más en los próximos cinco años sin contar a nuestros socios de la alianza. Acabamos de superar el umbral de los 10.000 millones de kilómetros recorridos por 400.000 vehículos eléctricos de Renault. Nuestros seis modelos de vehículos eléctricos se han construido en tres, perdón, en siete generaciones de plataformas multienergéticas y nativas de vehículos eléctricos y verán, hoy de ellas, hoy, tres generaciones de baterías han alimentado nuestros vehículos eléctricos desde el principio, en todas ellas seguras, con innovaciones propias de Renault que garantizan la ausencia de fugas. Monitorizamos más de 320.000 vehículos eléctricos en tiempo real y hemos recogido más de 300 terabytes de datos solo en los últimos 12 meses. Es el mayor conjunto de datos de baterías disponible para cualquier fabricante de equipos originales en Europa hoy. Somos el primer fabricante de equipos originales que ha desarrollado su propio motor eléctrico, sin imanes, sin tierras raras, basado en la tecnología de motores síncronos de excitación eléctrica, junto con su propio reductor, recombina potencia y sostenibilidad. Además del SOE, seguiremos mejorando nuestra eficiencia gracias a una tecnología innovadora e inteligente como el flujo axial. Estamos muy orgullosos de ser el primer fabricante de equipos originales en anunciar la introducción de esta tecnología justo después de Ferrari con el SF90 Stradale. Y esto nos permite obtener lo mejor de nuestras baterías y prepararnos para el siguiente paso. El sistema de gestión de baterías inalámbrico y altamente rentable que es el nuestro. Dominamos toda la cadena de valor, incluido el ciclo de vida de las baterías. Solo con la química del níquel, el manganeso y el cobalto y con una presencia, una implantación exclusiva en Europa, cubriremos el 100% de nuestros lanzamientos en todos los segmentos del grupo Renault anualmente. A nivel de las celdas ofrecemos dos grosores. De este modo, nuestras baterías serán o bien asequibles para los equipos urbanos y compactos o de alto rendimiento para nuestros vehículos de gama alta o deportivos. Garantizamos la producción de un millón de vehículos eléctricos de aquí a 2030 fabricados en Europa, desde el abastecimiento de baterías hasta el montaje de los vehículos. Nuestra asociación histórica y estratégica con LG Chemical continúa y proporcionará las baterías para nuestro próximo Megane. Dos nuevos socios se unirán a nosotros para aumentar nuestra producción. Envision AESC, que nos proporcionará una solución eficiente y asequible para nuestros vehículos CMFB-EV, empezando con el Renault 5. Esta batería se ensamblará en Francia con una reducción de la huella de carbono de hasta el 35% en comparación con las actuales que equipan al Sol. En cuanto a nuestras baterías de alto rendimiento, de altas prestaciones, estamos invirtiendo junto con otro socio Vercore, especializado en la producción de celdas de baterías de bajo carbono. Desarrollaremos y produciremos conjuntamente celdas de baterías y prototipos de módulos en un centro de innovación que construiremos en Francia el año que viene. Leopoldian Renault dará un gran paso adelante a partir de 2024 en el nuevo Renault 5. Al ofrecer una solución optimizada que utiliza celdas de alto voltaje y un diseño robusto, daremos al R5 una autonomía de unos 400 kilómetros en el ciclo WVLTP con un coste competitivo, menos de 85 dólares por kilovatio horario a nivel del módulo. Tal como acaban de anunciar nuestros principales expertos, nosotros nos adherimos al cambio en Renault. Lo asumimos como propio, desarrollando nuestras propias tecnologías desde la celda hasta el paquete, desde el grupo motopropulsor eléctrico hasta la microelectrónica, desde las plataformas hasta los vehículos. Es la Nouvelle Vague, es así como pretendemos aportar modernidad al asunto. Más allá de la eficiencia y la competitividad, este enfoque interno nos da una libertad increíble a la hora de crear coches. Nos liberamos de las limitaciones, del diseño clásico y de las plataformas tradicionales. Nuestros vehículos nacen eléctricos, llevan nuestra firma, nuestro toque Renault a la electrificación. En todo el grupo lanzaremos otros 10 vehículos eléctricos de batería, de aquí a 2025. Siete de ellos llevarán la marca Renault. Los vehículos seguirán siempre el mismo principio. Tienen que ser atractivos, competitivos y contribuir a la rentabilidad del grupo. De aquí a 2025, en porcentaje, el margen de contribución de los nuevos modelos eléctricos de Renault estará en línea con el de sus equivalentes con motor de combustión. Empezaremos con dos vehículos conocidos, pero nuevos, que están aquí en el escenario. Ya los conocen. Hemos tomado nuestro bestseller Megane y le hemos dado una renovación total eléctrica, haciendo de él un coche totalmente nuevo en una plataforma totalmente nueva. Y hemos tomado el icónico Renault 5 y le hemos dado un toque moderno y eléctrico. Se fabricará en el Renault Electricity, en el norte de Francia, desde la batería hasta el grupo motopropulsor y el ensamblaje. Nuestra flamante plataforma CMFV-EV. Y, como ven, vamos a sacar lo mejor de nuestra plataforma por vehículos eléctricos compactos. Vamos a revivir a otra estrella mágica e icónica. Internamente, lo hemos llamado Forever, para significar nuestra intención de convertirlo en un clásico instantáneo. Y, como vemos, no estará solo. También vamos a fortalecer nuestro segmento totalmente eléctrico. Eso por el lado de Renault.